Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy haremos mini cheesecakes. Vamos a comenzar triturando las galletas en un procesador. Si no tienes, puedes colocar las galletas en una bolsa y con la ayuda de un rodillo las puedes aplastar. Ya que las tengamos listas, vamos a agregar azúcar y la mantequilla derretida. En esta parte simplemente nos aseguramos de que todas las galletas tengan mantequilla. Esto ayuda a que sea más fácil que queden compactos. En un molde para cupcakes colocamos capacillos. Luego agregamos una cucharada de galletas. Y con la ayuda de un vaso o taza medidora simplemente aplastamos muy bien hasta que estén compactas. Reservamos y pasamos a la mezcla de cheesecake. Con una batidora eléctrica o con un batidor de mano, batimos el queso brevemente. Solo hasta que esté un poco cremoso. Luego agregamos azúcar y vainilla y batimos brevemente. Incorporamos los huevos de uno en uno y batimos luego de cada adición. Ahora agregamos vinagre o jugo de limón y la maicena previamente tamizada. Finalmente incorporamos la crema para batir. Y mezclamos hasta que todo esté bien combinado. Vertemos la mezcla de queso crema sobre la base de galletas, llenándolos casi hasta arriba. Horneamos a 160 grados centígrados por 15 a 20 minutos. Al estar listos, la mezcla no debe estar firme, solo ligeramente suave. Llevamos a la nevera toda la noche o por 6 horas. Luego ya al otro día podemos desmoldar. Antes de servir puedes utilizar mermelada, lemon corp o chocolate. O chantilly como es mi caso. Y para terminar, fresas frescas. Estos mini cheesecake tienen una duración de 5 días en la nevera. Espero hayas disfrutado de esta receta. Nos vemos la próxima semana con otro video. Chao.